Emanuel Cruz es un puertorriqueño de San Juan, que, aunque estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, nunca se alejó de su pasión, el baile. A nosotras preguntarle cómo la literatura ha influenciado sus coreografías, él nos contestó lo siguiente. La literatura influencia grandemente mis coreografías debido a que sin la música, la danza no existiría. Tiendo a dejarme llevar para la creación de los pasos por la lírica de la música, la cual mayormente está compuesta por rimas. Estas palabras me inspiran a crear movimientos similares a lo que indica la estrofa en conjunto con la música. Por otra parte, me gusta mucho que las piezas de la danza tengan una historia o personajes para que sea más comprensivo el mensaje que quiero transmitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!